Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, recuperados de tanta marcha que hemos tenido las últimas semanas, pues no penséis que esto termine aquí, porque nos queda marcha para rato. Y es que hace apenas unos días en España se aprobaba una subcomisión con el objetivo de evaluar el cannabis con fines medicinales y en la que dispondrán de 6 meses para exponer la opinión de diferentes expertos y experiencias realizadas en otros países, para poder plasmar las conclusiones en un informe el cual el gobierno debería basarse finalmente para superar la recurrente escasez de evidencias científicas y dar luz verde a una más que esperada regulación del cannabis medicinal. Y atención, el Haas Marihuana and Genmuseum de Barcelona abre de nuevo sus puertas. Visítalo y descubre un sinfín de curiosidades sobre esta planta milenaria. Esta subcomisión propuesta por el PNV dentro de la Comisión de Salud y aprobada por 20 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, ha contado con el apoyo de los principales partidos que forman el actual gobierno, incluido el propio PSOE. Desde EAJPNV hemos defendido en reiteradas ocasiones la regulación integral del cannabis, pero somos conscientes de la dificultad que este planteamiento global entraña para avanzar en la materia. Una de las características de EAJPNV es el pragmatismo y para avanzar y no quedarse estancado. Muchas veces hay que priorizar optando por lo más urgente. Nunca es un mal momento para tratar a los ciudadanos como adultos y que el marco de esta subcomisión sea un buen momento y una buena prueba para que los grupos parlamentarios demostremos que no tenemos una visión paternalista ni una aproximación paternalista hacia los ciudadanos que nos han votado. Nuestro grupo es partidario de la regulación integral del consumo del cannabis, tanto el terapéutico como el recreativo, ya que creemos que se debe solucionar una vez, en una misma vez, un problema de consumo del cannabis sobre el que hoy está totalmente regularizado en manos del mercado negro. Sin embargo, creemos que esa subcomisión es una oportunidad para avanzar al menos en sus usos terapéuticos. En otros países los médicos pueden recetar cannabis, los pacientes pueden acceder a él a un precio asequible, pero entendemos que el debate en torno al cannabis debe abordarse también de manera integral. Es decir, teniendo en cuenta todo el ciclo del cannabis de su producción hasta su consumo. Si no, correremos el riesgo de que los pobres públicos no puedan garantizar un precio accesible para los pacientes. Entonces, si los organismos internacionales, si la Unión Europea están indicándonos que demos pasos adelante, nosotros, como Congreso de los Diputados, tenemos que dar también ese paso adelante. Y creemos que este es el momento, es ahora y aquí cuando tenemos que darlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, efectivamente, lo que intenta, y eso es lo que nos preocupa, es empezar a blanquear de alguna manera el uso de esta droga y abrir una primera puerta para una futura posibilidad de legalización de su uso indiscriminado, como más o menos he querido entender. Y miren, ¿les guste o no les guste? La realidad, y es la que nosotros creemos que ocurre en el resto del mundo, es que el cannabis y la marihuana, donde se ha legalizado, crea muchos más problemas sanitarios y de salud pública que los posibles beneficios terapéuticos que para algunas enfermedades puntuales pueda tener. No debemos solo valorar los movimientos, como aquí se han indicado por algunas de las portavoces, que apoyan el cannabis medicinal. Debemos de contar con la evidencia científica, ser rigurosos para que a la hora de necesitar la intervención médica se tenga en definitiva todos aquellos aspectos que vayan a beneficiar al paciente. Estamos hablando de temas serios como en cualquier otro momento cuando se ha valorado cualquier molécula terapéutica. De verdad, yo les pido responsabilidad y que no suplantemos desde el ámbito legislativo el ámbito científico. También si os interesa el cannabis terapéutico y sus usos, podéis participar en el consultorio online que realizaremos cada 15 días junto a la doctora Sara Chinelo y el programa de cannabis medicinal de Smoking Map en nuestro canal Verde Medicina, y en el que van a haber muchísimas novedades. Así que, ¡os esperamos! Este estudio es un estudio hecho en Israel con Rafael Machuda, y luego habla sobre los efectos de CBD y cómo se puede usar menos dosis y sustituirlos para sustituir los esteroides. Y este caso, en este estudio, lo que hicieron era un estudio con los injertos. Cuando una persona tiene que coger un injerto, hay cierta posibilidad que su cuerpo lo rechaza porque es un injerto que no es suyo y así empieza su sistema inmune a rechazarlo. Y ese estudio mostró que con la administración de CBD, el rechazo era mucho menos. Y no tenían que usar corticoides, no tenían que usar corticoides así, mejorando la calidad de vida de los pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para este 2021, no os perdáis las últimas novedades de Delicious Seeds, la golosan en su versión rápida y la delicios cookies. ¡Deliciosas! Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el Marihuana News, el 107 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene y muy buenos humos.